Con la esperanza de normalizar paulatinamente los servicios educativos, la elección de programas de equidad del Ministerio de Educación Pública ofreció tres escenarios de alimentación para este año, entrega de paquetes de alimentos, apertura al comedor estudiantil y entrega de paquetes ajustados y comedores estudiantiles abiertos gracias a condiciones adecuadas de infraestructura. Los comedores estudiantiles que están ofreciendo el servicio de alimentación a las personas beneficiarias lo hacen con un tiempo de comida. En este momento, la presencialidad es de cuatro a seis horas según la modalidad de estudio y el servicio se ofrece según corresponda con el horario asignado. En el caso de los centros educativos que pertenecen a las direcciones regionales de Pérez, Celedón, Coto y Grande de Térraba, todas en la zona sur del país, esta entrega de paquetes será del 12 al 16 de abril. Alonso Quiroz Sánchez, orientador del Liceo Jorge Bolio Jiménez, en la lucha de Zabalito de Cotobrus, manifestó que en su comunidad educativa hay 197 jóvenes beneficiarios del servicio de alimentación que reciben desde el mes pasado el servicio en la institución. Arroz, frijoles, carne mechada con verduras, ensalada, fruta y agua es un ejemplo de menú para los estudiantes. Los chicos van de día por medio, tienen tres horarios de comedor para dividirlos y que todos se beneficien. En simultáneo, almuerzan en promedio unas 127 personas. Agregó que como orientador le parece importante el servicio de comedor porque hay mucha población beneficiada de comunidades indígenas y se sabe que es su único alimento. Por eso tuvieron la necesidad de la apertura debido a las situaciones de riesgo que vive el estudiantado. Cabe indicar que a partir de esta semana muchos comedores estudiantiles evaluarán la posible apertura en general de manera que se mantenga la entrega de paquetes en los casos que se amerite. Para los beneficiarios del comedor que tienen educación combinada y a distancia, la entrega de los paquetes será la próxima semana según corresponda en la dirección regional en este caso. Los paquetes se modificarán de acuerdo con la cantidad de días que asista al centro educativo. ¡Gracias! ¡Gracias!